Creo yo que el beneficio, la iniciativa que presentó el gobernador, pues no traía incluido ese beneficio, siendo que muchas veces las personas que están en el transporte público, pues también ganan muy poco. Entonces, nosotros presentamos, el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó una iniciativa a efecto de que se le incluyen esos beneficios a las personas del transporte público. Gracias.